Buenos días, comenzamos. China conmemoró este sábado el 90º aniversario del incidente del 18 de septiembre ocurrido en la ciudad nororiental de Shenyang. Las tropas imperialistas japonesas utilizaron el incidente como pretexto para invadir a China, lo que dio comienzo a una guerra de resistencia que duró 14 años. El 18 de septiembre de 1931 de lo cual acusaron a China y utilizaron como pretexto para la invasión. Este hecho marcó el comienzo de una guerra de resistencia de 14 años contra la agresión japonesa, que forma parte importante de la lucha global contra el fascismo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. CGTN en español